Y en cuanto al debate que están desarrollando en Podemos, pues un debate profundamente definidor de lo que va a ser el futuro de esa organización, que a nosotros nos afecta en la medida en que somos partidarios de que las tesis en las que nos situamos en Izquierda Unida de construir un bloque que rompa con las políticas neoliberales del bipartidismo, que nos ha llevado a que España sea un país roto socialmente y una quiebra social y de profunda desigualdad, construya una organización, un bloque de políticas claramente diferenciadas, con una voluntad de hacer un proyecto, porque España está madura democráticamente para hacerlo, un proyecto participativo para elaborar una nueva constitución. Y a nosotros nos gustaría que esas fueran las tesis, que se abrieran paso en Podemos, porque son las tesis que harían más fácil la confluencia con Izquierda Unida, por ejemplo, en esa voluntad de construcción de un bloque de ruptura alternativo, de ruptura democrática alternativo con lo que se ha hecho y frente a ese bloque conservador que se ha constituido.